Este es el noveno programa que va a aportar las Cortes Superiores de Justicia del País, la Corte de Piura, que se suma a esta plataforma de Justicia TV. Muy contentos porque eso va a permitir no solamente conocer las quehaceres, las actividades de esta importante corte del norte del país, sino que también nos amplía la plataforma y la variedad de contenidos que puede tener el público, y sobre todo informar y educar. La programación de Justicia TV se amplía con la incorporación de un nuevo noticiero, Piroa Judicial, producido por la Corte Superior de Justicia de Piura. Este informativo judicial es el noveno programa de las Cortes del País en la parrilla de Justicia TV. El equipo de Piroa Judicial está compuesto por seis destacados profesionales, quienes se encargarán de llevar la información más relevante a los televidentes. Este noticiero Piroa Judicial busca reforzar tanto la comunicación interna como externa, dando a conocer las acciones, actividades y avances en la gestión que realiza la presidencia y todos los órganos jurisdiccionales que conforman la Corte Superior de Justicia de Piura. El subgerente del primer canal judicial del Perú, Armando Ábalos, ha señalado que este nuevo programa representa un significativo avance en la transparencia de la gestión judicial para la región Piura. Tiene lo que es entrevistas, actividades, temas educativos, y también la parte jurisdiccional y también la parte de procesos, que ahora sobre todo que se están ampliando el tema de la unidad de flagrancia, va a tener muchas, incluso sus secciones me comentan sobre ese aspecto. Creo que eso es importante y desde ya les damos la bienvenida y va a salir todos los días viernes en la noche en Justicia TV y esperamos que otras cortes también se sumen a esta iniciativa y que nos aporten sus programas también. El programa Piroa Judicial se emitirá todos los viernes a partir de las 9 de la noche por la frecuencia 13.2 de señal abierta de Justicia TV, además de estar disponible en todas las plataformas digitales del canal. El nombre del noticiero Piroa Judicial proviene de la palabra quechua pirua, que significa granero. Este título busca dar una imagen tradicional y de identificación con la región Piura, resaltando la riqueza cultural y la historia de la zona. Sí, realmente estamos creciendo en cuanto a contenidos, a programas, esperamos también seguir elaborando otros programas para seguir ampliando nuestra parrilla y el hecho de ser un canal judicial, que son pocos en América Latina, creo que es un plus, que felizmente lo estamos tratando de aprovechar y a futuro esperamos también tener contacto con otros canales, no solamente de provincias, sino de extranjeros, otros canales de otros poderes judiciales, que eso creo que es una meta a corto plazo. El objetivo de Piroa Judicial es la difusión de las acciones de labor jurisdiccional, gestión administrativa, actividades de proyección y otros temas judiciales de actualidad en Piura.